¿Qué es la relación de Galería Artista? Su obra, darla a conocer al mundo, enseñar acerca de ella, entonces es así. La relación coleccionista-galería es una relación más didáctica. Mi trabajo es enseñarle al coleccionista, al público, de qué se trata la obra que yo promuevo y enseñarles a apreciarlo. También, obviamente, que con un coleccionista hay que mostrarle también un poco lo que está buscando, pero para llegar a saber lo que está buscando hay que enseñar. Por ejemplo, cuando yo visito un taller de un artista, yo me siento como si yo fuera un cliente y dejo que el artista me cuente todo acerca de su mundo. Eso mismo lo repito yo acá. Yo entonces transmito todo lo que el artista me transmitió en su taller, se lo transmito al coleccionista. Es una cosa didáctica. La relación con un cliente corporativo varía, depende de la empresa. Hay empresas que hacen colecciones muy serias, que lo hacen invirtiendo para eso. Entonces, pues una vez más, es como trabajar con un coleccionista individual. Uno mira qué están buscando, hace una propuesta, enseña también un poco de lo que está proponiendo y así va armando la colección. Cuando es un cliente como los hoteles, que es lo que también he hecho yo, eso es otra historia. Eso es una historia, ellos quieren obra buena, importante, pero necesitan obra con la cual el público se pueda relacionar fácilmente. Entonces, es otra forma de vender y otra forma de mostrar y proponer. Exhibir en restaurante no funciona. Es magnífico para el restaurante porque decora el restaurante, pero cuando uno está en un restaurante, uno está más enfocado en la comida, en la compañía, en la conversación. Es un restaurante. Uno ve la obra de arte, pero no le pone mucha atención. Entonces, ni el coleccionista está apreciando realmente la obra de arte, ni el artista está mandando su mensaje ni expresándose completamente porque no le están poniendo atención. Entonces, el restaurante no me parece un sitio propicio para exhibir para un artista. Para el restaurante sí es muy conveniente porque le decora su restaurante. La importancia de participar en ferias de arte para los galeristas y los artistas es que es un espacio democrático, es un espacio abierto. Es un espacio donde se encuentran todos los miembros del mundo del arte. Están los galeristas, los artistas, los coleccionistas, los curadores, los museos. Todo el mundo está ahí compartiendo, mirando, comparando y no intimidan. Porque hay mucha gente. Cuando uno llega a una galería, sinceramente, es un poquito intimidante. El silencio, uno está solo, uno tal vez se siente que no sabe. Uy, ¿qué miran? ¿Será que van a pensar que es que yo no sé? Entonces, en la feria hay mucha gente y es un sitio mucho más relajado donde la gente puede apreciar muchas cosas, muchos tipos de arte, expresiones, técnicas. Es una maravilla. Hoy día el mundo del arte se desarrolla primordialmente en las ferias y en el internet. Y obviamente en los museos. Pues claro, aquí en Colombia ha tomado un auge impresionante. Hay muchísimos fotógrafos. Yo personalmente me he especializado en fotografía construida. Y sí, falta mucha educación con los coleccionistas, pero hay más y más. Eso está muy bien. La otra cosa es que la fotografía permite reproducirse. Entonces, tal vez el precio es más fácil, es menos costoso. Pero falta, falta un poco más en Colombia de educación y de apreciación hacia la fotografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!